Este año la escuela cumple 70 años y lo va a festejar. Va a ser un festejo donde una de las ideas principales también es reencontrar a todas las promociones que terminaron la escuela primaria acá, en nuestra institución. Entonces, bueno, vimos la posibilidad de hacer algo, de hacer algún beneficio, porque muchos nos preguntaban qué quiere la escuela, qué necesita. Entonces nos pusimos a pensar un poco y uno de los tantos proyectos que tenemos era ese, era cerrar una parte del patio. La escuela tiene un patio muy grande y bueno, entonces empezar un poquito a sectorizar lugares. Tuvo buena repercusión, que la gente le gustó, se enganchó y queremos seguir contagiando estas ganas de que se enganchen en esta propuesta. Te comento que el metro lineal que nosotros estimamos es de 15.000 pesos, pero bueno, cada uno puede donar lo que sea. Nosotros tenemos un CBU ahí y si no por Amasca, la mutual que tenemos acá, que hay en Sunchales, que hay en Elisa. Van y depositan y dicen que es para el nombre de la escuela y ya es suficiente. Hola, ¿cómo estás? Por acá, por acá hasta acá queremos hacer el tapial. ¿Nos ayudas a tener nuestro patio cerrado? Para tenerlo más limpio y ordenado. Te cuento que el tapial que queremos hacer es como este. Si llegamos, también vamos a hacer el tapial todo hasta acá. Y si no sobra, lo vamos a hacer acá, frente a la escuela. ¿Sabes que el metro sale de 15.000 pesos? Podemos colaborar con lo que puedan. ¡Todos suban y ayudan! No te olvides, te esperamos el 29 de octubre.